La marchista mexicana María Guadalupe González, subcampeona olímpica en Río 2016, dio positivo en un control antidopaje, según dio a conocer la Federación Internacional de Atletismo, IAAF. Lupita González, quien ha obtenido medallas en los 20 kilómetros de marcha en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y los Campeonatos de Londres 2017, dio positivo con el esteroide anabólico Trembolona, aunque no se dio a conocer la fecha de la prueba. El esteroide Trembolona aumenta la masa muscular. Entre las sanciones que podría enfrentar Lupita, destaca, una suspensión de toda competencia por cuatro años, así como el quedar expulsada de la competencia en la cual se hubiera dado el dopaje.